Me sentiría honrado de ser candidato de los jóvenes, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? Aprobaríamos, nos gustaría, que lo que están haciendo los jóvenes de la UNI, junto con los jóvenes de Puno, la de construir una gran coalición, creo que eso permitiría que muchas personas pudiésemos competir al interior de esa gran coalición, democráticamente, y solo entonces, pues, con ese resultado uno puede ser candidato o no. Cuando hemos ido a Puno, hemos sentido la presencia de la Juventud. Nos hemos sentido embargados por la calidez, por la hospitalidad del rector y por la ciudad, porque cualquiera se siente conmovido cuando camina o entra a un restaurante y la gente le dice muchas gracias, y yo no he hecho nada, ¿no? Pero sentir muchas gracias colma de responsabilidad a cualquier persona, y a mí me colmó de responsabilidad. Nosotros hemos dicho lo mismo del primer tiempo, del primer momento. No vamos a ser candidatos a la presidencia de un vientre de alquiler. Hemos propuesto que el Perú necesita tres grandes partidos políticos, que el Perú necesita un sistema tripartidista, un gran partido de derecho, un gran partido de centro y un gran partido de centro-izquierda. Hemos propuesto también lo que ha dicho Fernando, una coordinación, un pacto histórico para salir de la crisis. ¿Lo veríamos usted de repente en las próximas elecciones con un partido propio? Eso de propio no me gusta. No creo. Yo creo que es una renovación de élites, yo creo que hay un antes y un después del encuentro entre los jóvenes de la UNI y los jóvenes de Puno. Esa es la noticia, más que las personas. ¿Ha recibido de repente invitaciones por parte de los partidos políticos? Se supo, ¿no? Usted lo mencionó a inicios de año que le llegó invitación por parte del Partido Morado, que usted rechazó. No usaría la palabra rechazar, porque me suena un poquito fuerte, ¿no? Yo diría que desistimos, no creímos que era lo más conveniente incorporarse a un partido, a un solo partido. Yo creo que el Perú necesita una gran coalición de grupos, de colectivos. Los jóvenes están dando la pauta, ellos están diciendo que es lo que hay que hacer. ¿No descarta usted definitivamente ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones? No, prefiero quedarme con Renan, que decía, no busquéis honores, tampoco renunciéis a los honores. Y si lo hace, me gustaría que sea algo formado por los propios universitarios. La juventud es la obra de la juventud. Gracias. 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 Gracias.